Prestao el nombre, prestao el pan, prestao, si quiero, el pan, el pecado, el disco de risa, esta ley, no me la presentes, dije antes de irla, no lo veis, así va a ser, fueron mis últimas horas. Prestao el nombre, prestao el nombre, prestao el pan, prestao, si quiero, levantao, o el que te ha dado bajo el que te escoges. Es la fin de preguntar por la ley, donde estéis, donde haya nombres. No olvidéis el camino que escogéis, si volvéis, que nada os asombre. Prestao el nombre, prestao el nombre, prestao el pan, prestao, si quiero, levantao, del tejado bajo el que te escoges. Presto el nombre, prestao el nombre, prestao el pan, prestao el pan, prestao el pan, prestao el pan. Que juguéis, estante segundola ver, por su desprecio, su rato mes. Ya veréis, al final lo sentiréis No podréis esquivar ni un beso Prestado el nombre Prestado el pan Prestado el nombre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Que a nadie se le ocurra pensar por supuesto. Para eso tenemos Líderes. Y Netflix. Maestro.